Controla la línea, de primera. La posición, Diego. Vaya, vaya. Cierra el medio, cierra el medio, Diego. Seguimos igual, seguimos igual. La presión. Castedo, Castedo, la presión. La desagamos. Vaya, Diego, la espalda. Vaya, Diego, la espalda. Vaya, Diego, Vaya. Vaya, Vaya. Ahí nomás te quedás, quedás, quedás. Bien, Castedo, bien. Toque, toque. Toque, toque, bien, toque, bien. Bien, vale, vale. Cierra el medio, cierra el medio. Bien, Suárez. Llega, Moisés, llega, va, mira. Dale, dale. Dale, Moisés. ¡Fuera, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, vamos, Diego, llega, llega, Diego! ¡Fuera! ¡Fuera, vamos, Diego! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera, vamos, Diego! 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 ¡Diagonal, diagonal! ¡Diagonal, diagonal! ¡Diagonal, diagonal! ¡Recupera la pelota! ¡Serrán, diagonal, ahora! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Vamos, Santiago! ¡Hágalo! ¡Penal, penal! ¡Penal, penal! ¡Penal, penal! ¡Bravo! ¡Penal! ¡F�, profe! ¡Fentð! ¡F off! ¡Cinco minutos después cobramos! ¡No está bien profe! Oye, si aquí no está el mando, aquí lo vemos el hecho. ¡Cierra hojas en el medio!